Bueno, en la pileta del CEF 1 de Neuquén Capital nos encontramos con Facundo Torres y Paula Rivas. Bueno, Facundo, una vez más el Ministerio acompañando la natación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, la verdad que sí, estamos en el primer selectivo, sí, para lo que va a ser Araucanía. La verdad, charlando acá con Paula, es una convocatoria increíble, más de 290 chicos nadando hoy en el CEF número 1. Bueno, y un momento particular para la natación neuquina, porque hace poco empezó un proyecto, un programa muy importante para la disciplina. Sí, exactamente. Empezamos ya el mes pasado con el proyecto de un plan de desarrollo, sobre todo para las categorías de infantiles y menores, donde convocamos a más o menos unos 60 chicos que los citamos. Tenemos encuentros dos sábados al mes, donde no solamente tienen entrenamientos en pileta, sino también que hacemos charlas de nutrición, de entrenamiento en seco, psicología deportiva. Así que, bueno, la idea es justamente seguir fomentando y apostando a que más chicos elijan este deporte, obviamente, y por largo tiempo, si Dios quiere. Bueno, y uno recorre las instalaciones, ve tantos chicos y ve cómo se fue incrementando el número de nadadores en los últimos años. Sí, exactamente. Realmente, bueno, después de la pandemia hubo una caída importante en la cantidad y en la participación de los chicos, pero por suerte venimos remontando con buena cantidad y con buenos resultados. La idea, obviamente, es que se mantenga y por eso es que con CEBA proyectamos este plan para ver, obviamente, y seguir sumando cada vez más chicos. Imagino que ese plan también ha abierto a los chicos del interior de la provincia. Sí, 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 justamente hay varios chicos. A ver, muchas veces a los chicos del interior se les complica un poco con los traslados, pero la idea, esos chicos que están dentro del interior, es mandarles los trabajos que nosotros hacemos acá, justamente con los chicos que están más cercanos, y que ellos los puedan trabajar con sus entrenadores y en sus filetas. Lo mismo, obviamente, que estos encuentros están abiertos para todos los profesores y entrenadores que se quieran acercar a compartir los entrenamientos con los chicos, a, obviamente, a colaborar en todo lo que sea, bienvenido sea. Bueno, Facu, un fin de semana movidito para el Ministerio. Ayer se inauguró la cancha de agua de hockey. También hay actividad de atletismo, mucha actividad este fin de semana y prácticamente todos los fines de semana. Sí, bueno, como decías, ayer se inauguró la primer cancha en la Patagonia a base de agua. La verdad que muy contentos, muy emocionados al ver a la familia del hockey, poder disfrutar de esto. Así que, bueno, poder apoyar al hockey también. Como decías también, vamos a estar ahora en un ratito más en la pista de atletismo, también con un selectivo pre-PA de pre-Araucanía. Así que, bueno, muchas actividades por parte del Ministerio.